La mujer del camisero, de aquí la pistola, mujer del patullero Y la de bombero, me está pidiendo fuego Y nosotras en maquina, mujer del pelotero Me gusta la cargada, mujer del camisero De aquí la pistola, mujer del patullero Y la de bombero, me está pidiendo fuego La mujer del camisero quiere alcanar La mujer del carácter quiere golpe La mujer del chomper quiere alcanarme La mujer del reno, yo, yo, mi La mujer es el que lo que me